Queridos trabeleros ya dejamos atrás los parques nacionales y el valle de napa y nos metemos de lleno en la ciudad más interesante que tiene a mi entender el estado de california bienvenidos a la ciudad del golden gate el puerto 39 y las casas victorianas bienvenidos a san francisco the world is too small we must reject any forms of fundamentalism or racism instead we need to embrace the tolerance the results from respect of all human beings lo primero que hicimos fue visitar la zona del ayuntamiento que tiene un montón de edificios históricos alrededor y ahora donde estamos son las famosas 20 ladies unas casas victorianas pintadas de unos colores muy suaves que en su momento era como la postal típica de san francisco hoy en día todo el barrio tiene este tipo de casas así que para darse una vueltita vale la pena si venís a san francisco en un día lo ideal es alquilar una bici así recorres todo por tu cuenta y vas parando en los lugares que más te interesen ahora si tenés más días lo pueden hacer caminando puedes tomarte el metro que también es algo histórico aunque es un poquito caro pero es otra opción así que nosotros como tenemos dos días en la ciudad hoy vamos a recorrer todos los puntos que queremos caminando y mañana vamos a tomar una bici y vamos a ir probablemente hasta sausalito o a lugares que estén un poquito más alejados pero eso será el día de mañana en tamping down rather than encouraging en tamping down rather than encouraging bueno estamos yendo a la lombar street como verán es en su vida tenganlo en cuenta cuando vengan a visitar esta calle zigzague antes que dicen que es la calle más zigzague antes del mundo ese es el comienzo de la lombar street ven que van haciendo así tipo zig zag toda la calle hay que ir hasta el final para sacarse la foto típica donde ves todos los autistos que van bajando y más en gracias ahora si llegamos a la parte de abajo allá se puede ver la lombar street es algo típico de acá si tenés tiempo hay que hacer una vueltita a sacarse una foto y seguir recorriendo esta zona que es para mí la más linda de san francisco as well en en the world is too small ahora estamos yendo a la parte del pier 39 el puerto 39 hay poca gente porque desde hace tres días que hay toque de queda en san francisco poca gente negocios cerrados por esto la pandemia una lástima pero bueno vamos a seguir recorriendo igual a los lugares donde todavía se pueda ir vamos a a seguir viajando esperemos que esto termine pronto no construido en el año 1978 el puerto 39 se transformó en una atracción ineludible al visitar la ciudad tiendas pintorescas barcitos y el famoso acuario de la bahía se juntan en este bello paseo de madera a su vez el canto de las gaviotas y los lobos marinos hacen de este sitio el paseo preferido de los niños al final del pier 39 tenemos la prisión de alcatraz aunque ahora por el tema de la pandemia no hay tour que estén saliendo y allá tenemos el golden gay muy buenos días nuevamente de san francisco segundo día como les comenté alquilé una bici y estoy yendo hacia la localidad de sausalito tengo la bici prácticamente todo el día así que vamos a recorrer todo lo que podamos hay que aprovechar que estamos en pandemia todavía acá en california empezaron a cerrar locales nuevamente así que hay poca gente por un lado no está bueno porque no ves cómo es la ciudad es realmente pero por el otro se disfruta estar prácticamente solo por la calle vamos a ir hasta el golden gay primero nos vamos a sacar unas fotos ahí y después nos vemos en Sausalito ¡Suscríbete! A lo largo de todo el recorrido en bici vas a encontrar lugares espectaculares como este, paradores, vista point para sacarte fotos con el Golden Gate. La verdad que cualquier lugar vale la pena porque está muy bonita la vista. ¡Suscríbete! 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 Un poquito la ciudad, vamos a ver qué tiene para ofrecernos. ¡Suscríbete! 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 lo más lindo que tiene sausalito como les mostré antes son las vistas a esta bahía todo el paisaje es muy pintoresco las casas pero algo que les quiero enseñar hay varias casas en el agua directamente que se hicieron con restos de barcos viejos le da un aspecto espectacular miren lo que es para acceder a esas casas se acceden por medio de un montón de pilotes de madera obviamente es una pasarela tipo una calle puesta con madera sobre el agua pero es algo típico y muy bonito ahora voy a terminar de dar una vueltita por el lugar y ya vuelvo para san francisco que hay algunos barrios más que quiero conocer antes de volver la vida por último nos dimos una vuelta por el barrio hippie más conocido como hate hashbury por la intersección de las calles que llevan ese nombre el barrio aparece en el famosísimo juego gta y tal cual se observa en el mismo en las calles encontraremos un montón de personas que profesan el movimiento hippie y tiendas y comercios con esa misma onda y terminamos la visita a san francisco estamos en una playa muy linda cerca del pier 39 me gustó me gustó esta ciudad no fue de las que más me gustó de lo que he conocido pero está bastante linda las casitas los barrios si venís por esta costa estados unidos tenés que venir a san francisco un punto negativo que le tengo que dar a la ciudad es el tema de los hombres o de la gente que duerme en la calle lamentablemente es una realidad en todo estados unidos pero bueno acá en san francisco y como cinco o seis por cuatro por cuatro espero que hayan disfrutado el recorrido por la ciudad dejen todos los comentarios que quieran si pueden suscríbanse al canal y denle un like nos vemos como siempre en el próximo vídeo en el próximo vídeo